Me sacas Opa ¿Qué es esto? ¿Qué es este juego? ¿Qué hay que hacer? Ay, no sé qué ¿Qué hay que hacer? Me caí Me tiraron Aturdimiento Dime que me salvo Dime que me salvo Me salvé Me salvé Me salvé Me salvé de una manera No, no, no Dime que me salvo Dime que me salvo Dime que me salvo No, soy una huevona Ay